Bueno, pues les voy a presentar esta oportunidad. Nosotros los hispanos buscamos personas soñadoras y lo que les vamos a mostrar es una oportunidad que los puede ayudar. Como por ejemplo, nosotros vamos a una X tienda a comprar productos, pero el producto que nosotros compramos muchas veces sale de una fábrica a un 30%. Como por ejemplo, nosotros vamos a comprar una pasta a $7.99. Pero de la fábrica salió al 30%, porque si nosotros vamos a comprar una pasta a la fábrica, no lo van a vender, lo venden por mayor. Entonces llega acá al mayorista al 50%, porque va ganando un 20%, pero después llega al distribuidor al 70%. Cuando llega al local, llega al 100%. ¿Qué pasa? Nosotros lo que ganamos es simplemente el producto. La mayoría se quedan con el 70% en la bolsa de ellos. Y nosotros lo que llevamos es nada más el producto. ¿Qué pasa aquí? Y nosotros, sin darnos cuenta, nosotros pagamos publicidad, radio, artistas y cupones. Y si yo le pongo más, salen más cosas. Porque ustedes miran en YouTube, en todas las redes sociales, sale muchas veces artistas promocionando los productos. Pero la mayoría se está quedando con este 70%. Nosotros lo que hacemos es presentar que nosotros, los hispanos, podemos ayudar llevándolos ese 70%. Aquí, nosotros eliminamos todo eso para que ese 70% lo llevemos nosotros. Que ya los ricos, ya digamos, ya no se lleven todo eso, no que nosotros los quedemos con eso. Porque nosotros aquí tenemos una compañía con 60 años en el mercado. Esta compañía tiene 180 días de garantía los productos. Tienen más de 460 productos. Está en en 102 países. Esta compañía tiene 180 días de garantía los productos que en otra compañía no tiene. Y aquí sí. Aquí tenemos esos productos que son orgánicos, es Nutriland y también tiene todo lo que nosotros necesitamos no lo hagan. Como por ejemplo, agua, filtro, olla, cuchillo, detergente, energizante, vitaminas, porque nosotros necesitamos todo eso. Pero, ¿dónde vamos? Aquí lo que presentamos es esta compañía que se llama Anway. Anway, lo que requiere es, número uno, es que la persona se asocie con 187 dólares. Que se asocie con 187 dólares puede asociarse con información que viene en tres catálogos, dos licencias y también tenemos también tenemos todo en lo que usted consume en el hogar. Por ejemplo, nosotros, aquí está nuestra casa. Nuestra casa es una mina de oro. Esta casa es una mina de oro. ¿Por qué nosotros decimos que es una mina de oro? Porque en nuestra casa pagamos renta, luz, gas, cable, celular, seguro de carro. ¿Por qué pagamos el seguro del carro y el seguro médico? No. Porque muchas veces nos interesa el carro, pero nuestra salud, imagínense. Pero, ¿qué pasa? Porque nosotros nos olvidamos muchas veces de nuestro organismo. Aquí ponemos comida, porque dejamos de último la comida. La dejamos porque lo primordial es pagar. Pero, aquí hay otra cosa. que para nosotros pagar todo eso, nosotros comenzamos con una rutina, casa, trabajo, y generamos dos mil a tres mil dólares, depende, pero nosotros trabajamos para esas personas. Mientras ellos están esperando, nosotros están trabajando. Y nosotros estamos un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, siete años, y esta gente está esperando que le llegue el dinero. Y el mundo comienza a repartir cada mes. A principio de mes estamos repartiendo. Final de mes comenzamos con cero y terminamos con cero. ¿Por qué? Porque los está consumiendo en renta, luz, gas, cable, celular. ¿Y dónde está nuestro sueño? El sueño, un sueño que nosotros podemos tener, pero ¿qué pasa? Se lo vuelve insueño, porque esto lo quita, lo da insomnio. No podemos dormir cuando llega a veces la preocupación de que hay que pagar la luz, renta, gas, cable, celular, y se lo va el sueño de nosotros. Como por ejemplo una casa, carro, tener dinero, ayudar a la familia, a la familia, familia. Pero si nosotros tenemos todo eso, no podemos hacerlo. Lastimosamente porque estamos en esta rutina casa, trabajo, casa, trabajo, y ya estamos cansados de todo esto. Por eso nosotros presentamos esta oportunidad a todo aquel que esté cansado de un trabajo y que quiera hacer algo diferente para la familia. Pero ¿por qué presentamos eso? Porque nosotros tenemos una mina de oro dentro del hogar. Dentro de nuestro hogar nosotros tenemos una mina de oro porque nosotros trabajamos para pagar renta, luz, gas, comida, celular, carro, y libre de eso vamos a una tienda a comprar detergentes, suavitel, cloro, y también compramos vitaminas, olla, todo lo que se utiliza en el hogar. ¿Viene de dónde? A la casa de nosotros. Y todo eso está aquí dentro. Ahora lo que yo quiero es que nosotros como le dije ya dejemos de comprar en esa tienda y lo conectemos directamente a la compañía. Lo que quiere la compañía es que el número uno es asociarse con 187 dólares y aquí va a tener un beneficio porque esta tienda lo que hace que usted al tener 100 puntos cada producto tiene puntos usted gastaba fuera 300 350 dólares usted lo va a comprar aquí los productos que usted ya utiliza para usted obtener un cheque que le da un 3% generando un pin de 9 a 10 dólares imagínense que usted solo por comprar le paguen 10 dólares al año cuando usted tiene 120 dólares cuántos años usted tiene comprar en otra tienda y que no le han pagado y aquí sí porque porque si nosotros lo ponemos a hacer cuenta tenemos mucho cuánto dinero le hemos dejado a esas personas cuántas personas hoy en día están poniendo más tiendas por qué porque nosotros los hispanos somos así como por ejemplo nosotros venimos los hispanos buscando trabajo los indios los judíos los chinos no vienen buscando trabajo vienen a poner un negocio porque en nuestro país ya hay trabajo pues y nosotros venimos a este país buscando trabajo es mejor que busquemos una oportunidad de poner un negocio aquí con 187 dólares usted tiene un negocio grande imagínese está en 102 países tiene 60 años en el mercado nosotros solo al asociarnos ya nos vienen dos licencias imagínese eso es lo bonito y podemos ayudar más hispanos y lo bonito que es que aquí número uno es asociarse número dos asociarse número uno asociar asociar número dos es comprar número tres es recomendar si si usted quiere recomendar los productos si usted quiere vender esa opción pero si no usted lo puede usar como nada más consumo personal pero si usted quiere obtener más dinero porque aquí podemos generar más 1500 dólares puede generar 3000 dólares puede generar 6000 dólares puede generar 10.000 dólares depende como sea ese esfuerzo muchas veces podemos decir no se le funciona pero como en un trabajo usted va si usted no trabaja no hay cheque así es si usted pone un esfuerzo aprende y dice yo voy a obtener ese dinero pero usted se va a esfuerzar no solo no solo va a decir bueno me voy a asociar y ya va a llegar el cheque de 1500 dólares no tenemos que ofrezar porque muchas veces en un trabajo lo esforzamos y ponemos todo y muchas veces llega el patrón y lo grita y cuando usted mira su cheque le hace falta hasta horas y usted muchas veces va a ser enfermo a trabajar y nosotros lo que estamos buscando es que hagamos un cambio nosotros podemos hacer la diferencia estamos en un país siempre y cuando nosotros los dejemos ayudar y tengamos un sueño por el cual nosotros venimos a este país así que estamos aquí tenemos una línea de hospicio que los ayuda aquí recomendamos a una persona si esta persona adentra nosotros vamos con otra acá entramos a 5 esta línea usted está aprendiendo cuando usted aprende aquí tienen un 5 por ciento usted aprende y es un 9 por ciento que genera ochenta dolares por comprar y recomendar aquí usted aprendió usted está lista para abrir una línea con tres personas cuando cuando esas tres y cinco personas tenemos un 12 por ciento que genera ciento ochenta dolares ciento ochenta dolares con cuánto usted se inscribió con ciento ochenta y siete dólares cuánto la compañía le está devolviendo ciento ochenta por comprar y recomendar siempre ahora usted quiere más dinero seguimos trabajando en equipo veinte llevamos a línea veinte esta línea llega a cincuenta en equipo todo funciona aquí seguimos abrimos esta línea con cinco tenemos una línea de veinte y cincuenta y cinco somos un veinticinco por ciento que genera mil quinientos dolares si esa línea se mantiene así por seis meses seis meses es un platino platino ese es un platino que genera tres mil dólares mensuales que le puede ayudar a usted y a su familia comprando y recomendando los productos como aquí tenemos muchas cosas que usted puede hacer como por ejemplo aquí seguimos trabajando en equipo llevamos esta línea cincuenta aquí seguimos trabajando en equipo llevamos esta línea veinticinco dos líneas de cincuenta una de veinticinco somos un zafiro zafiro que genera seis dólares mensuales puede generar más puede generar menos pero depende como usted se fuerce así aquí usted dice yo voy a trabajar y quiero ganarme más seguimos trabajando en equipo llevamos esas tres líneas cincuenta y somos un esmeralda esmeralda es un pin diez mil dólares ganando diez mil dólares cincuenta y cincuenta tres líneas de cincuenta como una esmeralda pero recuerde siempre todo en la vida trae un sistema como por ejemplo cuando usted compra una televisora trae un manual verdad que sí porque muchas veces nosotros decimos y como yo me gano esos diez mil dólares simple tú te ganas esos diez mil dólares y pero tenemos un sistema simple sistema por eso dice sistema entonces si usted se deja ayudar usted se enfoca y usted dice yo quiero obtener ese dinero diez mil seis mil dólares usted se enfoca en expulsar civil de superación personal y puede obtener diez mil a seis mil dólares aquí hay libros de superación personal libros de finanza de matrimonio que tenemos cinco lenguajes del amor amor y respeto como pastorear el corazón de tu hijo tenemos también liderazgo de jesús esto no se trata de religión pero también hay muchas cosas que nos pueden ayudar tenemos el libro de kios aquí también es el libro habla mucho de las finanzas y también ese libro es muy recomendable como también tenemos el libro como ganar amigos y también tenemos temperamentos porque tenemos cuatro temperamentos en el mundo habemos cuatro temperamentos tenemos el sanguíneo melancólico colérico y flemático tenemos cuatro temperamentos muchas veces nosotros no entendemos a las personas pero por eso tenemos libros aquí también tenemos opens opens que tenemos los lunes martes y miércoles ahora lo estamos haciendo así pero es esos tres días si la persona se quiere informar más podemos ir a los open y allí va a haber un platino va a haber un zafiro ganando esa cantidad es muy bonito porque podemos ayudar a más familia tenemos talleres porque le pusieron talleres porque nosotros muchas veces no creemos no creemos en la oportunidad es como nosotros traemos muchas cosas dentro de aquí que muchas veces nos dicen eso no sirve eso no funciona pero que pasa allí vamos a escuchar personas que dicen que todo comienza desde abajo y si usted comienza a cambiar su forma de pensar va a ver cómo en la vida todo comienza desde abajo y cómo va a funcionar si usted quiere llevar un carro bueno a un taller no se van a arreglar si usted lleva un carro que le hace falta aire a una goma le va echar aire para que pueda caminar bien así somos nosotros si nosotros queremos información podemos ir a los talleres que es una vez por mes tenemos uno el 22 de este mes que estamos invitando a las personas que quieran algo diferente en la vida que estén cansados de un trabajo que estén digamos buscando una oportunidad la la oportunidad está aquí y estamos invitando a las personas todo aquel que quiera tenemos el día 22 el boleto cuesta 25 dólares porque cuesta 25 dólares porque si nosotros vamos a un baile nosotros pagamos entonces así es para nosotros recibir información nosotros pagamos 25 dólares pero lo que usted va a recibir ahí no tiene precio porque va a venir con diferente mentalidad ahora convención convención que yo no voy a convencer a nadie porque es simple de entender todo lo que utilizamos dentro del hogar lo tenemos aquí solo hacer un cambio de tienda nada más eso nada si usted quiere obtener beneficio y quiere obtener este cheque usted va a decir yo me quiero capacitar tenemos una capacitación que también tenemos un sistema que cada mes tenemos un sistema que pagamos 72 dólares para nosotros aprender del negocio y no tiene precio porque lo que usted aprende es vienen unos audios que nos mandan unos libros también unos libros maravillosos que para 72 dólares no es nada para lo que nosotros vamos a aprender y yo les recomiendo mucho a las personas que si usted quiere ser doctor hay que pagar digamos que si usted quiere ser doctor va a estudiar va a aprender no se va a poner a ver la televisora no va a comenzar a estudiar a aprender a llegar a fondo que quiere usted en la vida así que esto yo dejo el punto a y el punto b siempre lo comparto porque me gusta que las personas vean que aquí tenemos un plan un plan a que los niños comienzan a trabajar de los 18 años pasan 52 años trabajándole a otra persona retirarse a los 70 ahora bien dicen no yo me voy a retirar más antes mentiras sea como sea usted va a pasar 45 años trabajando aquí a otra persona haciéndole el sueño realidad a otra persona mientras usted termina cansado frustrado y sin dinero y sin su sueño también porque muchas veces trabajamos 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 y como terminamos cansado frustrado desdeudados porque no alcanzamos a hacer nuestros sueños porque aquí lo que lo mata uno es renta y viles y nuestro sueño va quedando atrás y eso es lo que nosotros compartimos ahora es un plan que nosotros siempre decimos un plan B que tenemos de 2 a 3 horas de su tiempo libre de 3 a 4 años tener tiempo y dinero y dinero ahora bien tener tiempo y dinero usted lo puede hacer en sus tiempos libres usted cuando comienza puede comenzar invirtiendo 2 3 horas pero si usted pone todo el esfuerzo puede tener tiempo y dinero de 3 a 4 años o lo puede hacer antes depende como usted quiera depende como usted esté cansado del trabajo pero sabe que lo bonito que es aquí es que no se trata solo de negocios se trata también de que nosotros comenzamos a ver que si nosotros venimos a este país es porque tenemos un sueño y lo vamos a forzar por nuestra familia porque por eso cruzamos hasta acá para que nosotros podamos tener tiempo y dinero y no estar cansado en un trabajo no estar cansado en un trabajo porque muchas veces no tenemos tiempo lo que tenemos es cansancio nosotros presentamos siempre esta oportunidad hay muchas personas que dicen no yo tengo doctorado tengo este ingeniería no importa lo que tú tengas estás en un trabajo porque tú puedes tener todo eso pero donde pasas tu tiempo en el trabajo lastimosamente eso es así pero si tú comienzas a ver y te comienzas a capacitar vas a ver que todo en la vida también siempre y cuando esta oportunidad también los ayuda mucho en nosotros en sí mismo también los ayuda personalmente ¿por qué? porque esto no se trata solo de productos ni nada también se trata de que nosotros mismos lo va ayudando poco a poco nuestro ser porque muchas veces nosotros venimos como decimos